¿Qué tal mi gente? Yo soy Funky saludando con mucho cariño a mis amigos de Quito, Ecuador recordándoles que este próximo 7 de junio voy a estar allá en el Coliseo Rumiñahui con mi amigo Marco Sweet y con mi amiga Lily Goodman la vamos a pasar súper, súper increíblemente con la gente de Quito allá en el Coliseo Rumiñahui Vive el segundo encuentro de música, amor y vida con tres grandes de la música de inspiración en concierto Lily Goodman Funky Marcos Sweet Música, amor y vida